Hola familia, bueno, hoy os quiero hacer un vídeo que de verdad me ha parecido muy muy divertido y es que bueno, como todos sabéis, yo soy de los años 80 y bueno, para mí los años 80 son la bomba de la bomba y me he dado cuenta que en muchas ocasiones usamos expresiones que son muy 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 de los años 80 mucho, hay algunas que son totalmente vergonzosas en ocasiones porque de verdad que dices ¿por qué decía yo estas payasadas? pero todos cuando hemos sido pequeños hemos tenido frasecitas de estas míticas que hemos soltado, que nuestra cabeza de repente las suelta así, tal cual, conforme escuchas algo dices y contestas es algo que sí o sí hemos hecho y voy a ir diciéndoles 10 de las que no son todas todas las que más me gustan pero son 10 que, bueno, yo he usado un millón de veces y a día de hoy, aunque muchas ocasiones no lo hagas adrede no busques el decirlas, salen solas casi todos conoceréis la frase de el hola caracola y sí, es una frase muy de los años 80 o sea, todo el mundo decíamos casi siempre con los amigos y eso, no ibas a decirle a alguien que no conocieses el hola caracola pero con los amigos muchas veces por hacer el tonto era un hola caracola siempre y a día de hoy yo escucho mucha gente entre los colegas y eso decirlo otra es lo del vamos que nos vamos o sea, de verdad era la tontería más grande del mundo pero muchas veces cuando te juntabas con los amigos y estabas así en plan pues un poco de salir pues de fiesta o ibas a hacer algo divertido, estabas esperando a alguien y os ibais eso, pues hacer algo que fuese a molar digamos, era un vamos que nos vamos, como si lo fueses a dar todo otra era mucho lo de explicarte a alguien pues alguna cosa, contarte algo pedirte a lo mejor tu opinión o cualquier cosa en vez de decir pues sí, pienso lo mismo que tú o claro, yo creo lo mismo o alguna cosa así, era el efectivo y wonder y que decían, ¿qué te parece? efectivo y wonder era la frase más absurda del mundo mundial o sea, esa palabra efectivo y wonder yo no sé quién la sacó, pero todo el mundo la usábamos todos, cuando alguien tenía razón en algo y estábamos en plan, pues eso, hablando y tal no te comías ni la cabeza, era efectivo y wonder otra de las frases era cuando nos íbamos muchas veces pues lo mismo sobre todo con el grupo de amigos que creo que es con quien más confianza te da para hacer estas absurdeces de vez en cuando y era el decir me piro vampiro y te quedabas más ancha que larga voy a decir hasta adiós voy a decir adiós o hasta luego era un me piro vampiro y te ibas y a día de hoy sí, hay gente que lo dice aunque solo sea por reírse en ocasiones, sí de nosotros los que usábamos esas frases pero se usa, se sigue usando o si no, el chao pescao o sea, es que había veces que escuchabas a alguien decir chao y enseguida automáticamente decías tú chao pescao era como el momento de o sea, yo creo que fue la edad de las rimas siempre íbamos buscando el rimarlo con algo o la caracola me piro vampiro chao pescao teníamos un problema mental que yo creo que seguimos teniendo y si no, vino el momento chiquito de la calzada ¿cuántos de vosotros habéis escuchado frases míticas de chiquito de la calzada? muchos vale ¿cuántos de vosotros habéis dicho frases de chiquito de la calzada? aparte de que habían un montón que incluso salieron los tazos de chiquito de la calzada y te salían frases de las que él decía se hizo súper, súper, súper famoso el Tidakuin ¿cuántas veces habéis dicho eso? además es que lo hacía no puedes decir Tidakuin no, Tidakuin no tiene gracia era Tidakuin sí eso era qué vergüenza, por Dios qué vergüenza así hemos salido pero lo habéis dicho vosotros lo habéis dicho además con el tonito si no, no tiene gracia otra era escuchar Superman y decir Superman chorizo con pan sí lo mismo o sea, es que era el tiempo de las rimas todo eran rimas a todo le buscábamos rima además el problema era que tú escuchabas Superman y y y y hacías fuerza por no decir chorizo con pan después de Superman sí otra era lo de señoras y señores en el culo tengo flores sí de verdad es vergonzoso lo que decíamos pero nos lo pasábamos muy bien a mí me encantaba y a día de hoy escuchas a la gente repetirlas y te hace como volver a tus tiempos de de niña totalmente y hay dos que me encantan y una siguiendo con las rimas es el qué nivel Maribel o sea alguien hacía algo y querías como halagarlo y era yeee qué nivel Maribel tenían algo que te gustaba que era estaba muy chulo lo que sea y en vez de decir como toda persona normal con dos dedos de frente decirle qué bonito cómo me gusta o algo así no era qué nivel Maribel y con el tonito siempre con el tonito y la última y que me encanta y yo tengo que decirlo a día de hoy a veces la uso sobre todo cuando me llama a lo mejor mi prima o me llama mi madre en muchas ocasiones la he usado y es que te llamen por teléfono esas dos personas vale no se lo hago a todo el mundo no tengáis miedo no estoy tan mal no estoy tan retrasada que te llamen por teléfono y digas digamelón y te quedas tan ancha eh que a mí me ha pasado de pensar que me estaba llamando mi madre y estar a punto de decir digamelón y luego resultar ser un funcionario público de la bolsa de trabajo que maravilla si lo hubiese dicho digamelón no me cogen a trabajar seguro pero bueno estas son las 10 que yo he cogido hay 50.000 frases que además se te vienen a la mente conforme lo vas haciendo y conforme lo vas pensando y me encantaría que me dejaseis por aquí abajo vuestras frases que hayáis oído que hayáis usado que os gustasen que os parezcan divertidas lo que queráis que rimen de esas hay muchas 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 y nada que espero que os haya gustado el vídeo que si os ha gustado el vídeo un like si no os ha gustado a los leones si queréis compartirlo pues podéis hacerlo totalmente libres si queréis suscribiros pues somos casi 1400 o sea de verdad cada día esto sube mucho 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 más muchísimas gracias tenéis un botón que pone suscribirse podéis suscribiros acordaros que tengo redes sociales facebook twitter e instagram me podéis seguir por ahí podéis hablar conmigo por ahí preguntarme decirme lo que queráis y nada aparte de todo esto que muchas gracias por ver el vídeo que espero que os haya gustado y que un besazo gigante 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 que nos ha gustado y que nos ha gustado